Juan Sparcov, integrante de la Asociación de Propietarios de Residenciales, que nuclea a 110 centros en Montevideo y en el interior, explicó que hay muy pocos habilitados, porque cumplir con la normativa es muy engorroso. Hay que cumplir con los pasos de tres ministerios. El primer ministerio es el Ministerio del Interior, por medio de bomberos, en donde hay que iniciar la habilitación de bomberos. El segundo paso es el Ministerio de Salud Pública, en donde hay que cumplir con la normativa de salud pública que pide que un director técnico médico sea el técnico que dirija desde el punto de vista sanitario al residencial. Y el tercer paso que lo da el Ministerio de Salud Pública hacia ese ministerio es el Mides. Ahí se hace la parte social de la habilitación. Para cumplir esos tres pasos, hay residenciales que han esperado hasta seis años para hacer la habilitación. ¿Y eso por qué? Bueno, causas diferentes. El expediente se ha perdido, hay que renovar determinada habilitación. Es muy engorroso a veces llegar a cumplir con toda la normativa, bomberos, por ejemplo, la primera, porque hay casas o plantas físicas que no reúnen las condiciones para empezar un trámite de bomberos. En algunos residenciales se pide que haya un tanque de 500 litros de agua en el techo, y hay techos que son de bovedilla en las casas antiguas, no soportan tanto peso. Sparcov dijo que los residenciales de adultos mayores no tienen inspecciones de las autoridades más que un llamado telefónico del Ministerio de Salud o de Desarrollo Social. Son 110 los que están en un límite o franja roja, como fue mencionado ayer, es por la necesidad de un cuerpo inspectivo que sea en volumen suficiente como para cubrir todo el país. ¿A cuánto a ustedes los inspeccionan? Es que no hemos tenido inspecciones o llamados telefónicos, sí. El llamado telefónico que nosotros recibimos del Mides o de Salud Pública es para asegurar que tenemos un director técnico, que estamos haciendo las cosas bien. No hay un protocolo de inspección. Lo que nosotros siempre solicitamos fue tener un criterio en cuanto a las inspecciones. Vamos a ver. ¡Gracias!